A través de diferentes medios, algunos sectores mandaron sus mensajes de felicitaciones a Barranca Bermeja en sus 98 años de vida, asegurando que ha sido una ciudad de luchadores, con gente pujante, que le ha sabido ganar la batalla a las adversidades. Igualmente, con instrumentos musicales, los mensajes de felicitación nos hicieron esperar. Desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, un abrazo muy grande. Feliz cumpleaños. 98 años en medio de la lucha, en medio de la resistencia, en medio del coraje, en medio del trabajo intenso que se hace todos los días en Barranca Bermeja. Gracias Barranca por ser un ejemplo para el país de resistencia, de coraje, de empeño, también de solidaridad, porque es una sociedad que ha sabido organizarse en los momentos más difíciles que hoy tiene organizaciones sociales, organizaciones obreras, organizaciones juveniles y artísticas de todo orden. Barranca Bermeja, 98 años, por donde ha pasado la guerra y la paz, la solidaridad y el movimiento social, la lucha por los derechos, que retumban como tamboras y se tejen como atarrayas para mantener la vida y la libertad. Feliz cumpleaños. Le desea la Comisión de la Verdad a un pueblo comprometido con la vida y la fuerza de la verdad. Desde la planta de tratamientos de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, queremos desearle un feliz aniversario a la bella Barranca Bermeja y decirle que seguiremos aquí trabajando para garantizar la prestación del servicio de agua a todos los hogares del distrito. Feliz cumpleaños. Te queremos, Barranca Bermeja. De esta manera, muchos quisieron agradecerle a Barranca Bermeja por todo lo que se les ha dado y por estos 98 años de vida. ¡Gracias!